Creo en tu palabra, Señor, creo en tus promesas, Señor, creo en tu amor, creo en tu amor. ¿Cómo no creer en tu misericordia, Señor, si de tu sagrado corazón brotó sangre y agua, como fuente misericordiosa para el mundo entero? Imposible no creer en tu palabra, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna. Creo en el Señor, en sus maravillas, creo en su poder, creo en su amor. Creo en el Señor, en sus maravillas, creo en su poder, creo en su amor. ¿Cómo no creer en tus promesas, Señor, si tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿Y cómo no creer en tu amor, Señor, si diste tu vida por todos nosotros? Creo en tu misericordia, Señor, creo en tu eterno amor. Creo en tu misericordia, Señor, creo en tu eterno amor. Creo en tu palabra, Señor, creo en tus promesas, Señor, creo en tu amor. Creo en tu amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Ahora, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir A juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión El alma y la divinidad En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros y del mundo entero expiraste Jesús pero la fuente de nosotros pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero Jesús en ti confío Jesús en ti confío oh Dios cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tiene límites míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes angustia no nos desesperemos sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad la cual la cual es idéntica con tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo Rey de misericordia quien con el Espíritu Santo manifiesta manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre amén en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo amén todo lo puedo en Cristo que me fortalece 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 alaba hermano a Cristo que nos 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 fortalece ánimo hermano que Cristo que nos fortalece ánimo hermano que Cristo nos fortalece ánimo hermano que Cristo nos fortalece ánimo hermano ánimo hermano que Cristo nos fortalece canta conmigo 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 Que Cristo nos fortalece Hoy te lo digo 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 Cristo nos fortalece Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece Levántate hermano, que Cristo te 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 fortalece Escucha 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 hermano, que Cristo te fortalece Confía 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 hermano, que Cristo te fortalece Digamos juntos Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece Digamos juntos Digamos juntos Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece 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 Gracias.